Ar, er, ir. Intentar, creer y persistir. ¿Cuántas veces dejaste de hacer algo porque no te salió la primera? ¿Cuántas veces no intentaste algo porque parecía muy difícil? ¿Cuántas veces te resignaste a seguir intentando por decir no puedo? Es imposible. Hace un año esto era algo que yo hacía mucho. Me cerraba al simple y fácil no puedo, me convencí que era imposible y que no lo iba a lograr. Pero ya no más. Hace un año tuvo un partido de joven en San Cyrano. El partido era muy parejo, pero no se nos daba en el arco, dejando el partido 1-0 a favor de ellas cuando restaban 10 minutos. Estábamos llenas de bronca, pero en vez de calentarnos y seguir jugando para completar el tiempo reglamentario, dejamos todo consiguiendo el 1-1. Cuando estas cosas pasan, la energía baja, para que el resultado se mantenga. Pero no fue así. Nuestras ganas y persistencia nos llevaron a ganar el partido 2-1 en los últimos 3 minutos. Tuve 25 partidos más esa temporada, pero ninguno me lo acuerdo tanto como ese. La alegría que sentimos como equipo fue increíble y puedo asegurar que fue uno de los días más felices de mi vida. A partir de ahí, empecé a afrontar la vida de manera diferente. Me dejé de cerrar al simple y fácil no puedo y dejar los míos afuera. Y aceptar que si algo me sale mal, quizás la próxima, o la próxima, o la vez 15, ya me salga bien. Creer que se puede, porque si confías y tenés esperanza, vas a lograr todo lo que quieras. No solo en el deporte, sino que en todo lo que te propongas. Es habitual escuchar de personas, inclusive seres cercanos a mí, que no pueden hacer algo y que lo van a dejar de hacer porque es imposible, les falta confianza o por la simple y fácil valancia. Ahora, para todas estas personas, les invito a pensar, ¿quién es su ídolo? Cualquier persona, puede ser un deportista, un familiar suyo que los inspire, algún pero ser cualquiera. Ok, ¿por qué es su ídolo? ¿Y qué creen que hizo para llegar hasta donde está? Para que sea su ídolo. Les voy a proponer un ejemplo. Messi entrena muchísimas horas por semana para superar todo lo que se propone y ser el mejor del mundo como es. Ganar todo lo que él gana no es producto de tener miedo y esperar, sino de tener confianza, seguir adelante e intentar. No tener miedo al error y seguir hasta conseguir todo. Honestamente, salden de la cama a ver lo que hace de sus miedos y comiencen a intentar que no pierdan nada por hacerlo y gana mucho. Creer, porque eso de la confianza en uno mismo puede hacer que las cosas sean posibles. Y a persistir, porque el trabajo duró y el esfuerzo lo vale en todo. Busquen algo que les guste y prueben, no juzguen. Sé que es fácil decir no puedo, pero el camino difícil siempre trae los mejores resultados y algo bueno siempre vas a conseguir. Y acuérdense, es imposible, dijo el orgullo. Es arriesgado, dijo la experiencia. No tiene sentido, dijo la razón. Inténtalo, susurro el corazón. Gracias. 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 Gracias.